Oh Jehová Oh Jehová Estamos alabando al Dios de tu salvación Jehová Dios, Jehováquito, alabado sea el Señor Jehová Dios, Jehováquito, alabado sea el Señor Jehová Dios, Jehováquito, alabado sea el Señor Jehová Dios, Jehováquito Oye, ¿cómo puedes alabarle? Oye, ¿cómo puedes adorarle? Oye, Jehová, ¿cómo puedes alabarle? Oye, Jehová, ¿cómo puedes adorarle? Que aún en tus problemas y aún en tu aflicción Te vemos alabando al Dios de tu salvación Y aún en tus problemas y aún en tu aflicción Te vemos alabando al Dios de tu salvación Jehová Dios, Jehováquito, alabado sea el Señor Jehová Dios, Jehováquito, alabado sea el Señor Jehová Dios, Jehováquito 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 Yobaquito, Yobaquito, Yobaquito Bendito alabado sea el nombre del Señor Bendito alabado sea el nombre del Señor Pa' que te goce Ay, Yobaquito, Yobaquito Yobaquito, Yobaquito Bendito alabado sea el nombre del Señor Bendito alabado sea el nombre del Señor Yobaquito, Yobaquito Ay, Yobaquito, Yobaquito Ay, Yobaquito, Yobaquito Bendito alabado sea el nombre del Señor Bendito alabado sea el nombre del Señor Bendito alabado sea el nombre del Señor Bendito alabado sea Ay, Yobaquito Ay, Yobaquito, Yobaquito Vigilia Bendito amado sea Bendito amado sea Ay, que yo da Dios, Jehováquito Ay, Jehová, Jehová, Jehováquito Alabado sea el Señor No va Dios, Jehováquito No va Dios, Jehová Aun con mis problemas Aun con mis problemas Aun con mi aflicción Me ven alabando Al Dios de mi salvación Aun con mis problemas Y aun me ven alabando Al Dios de mi salvación